Una camioneta Primera vez en Universo Una de las series más vistas y populares de la televisión ¡Domingo es para marcos! ¡Domingo es para marcos! ¡Domingo es para marcos! ¡Domingo es para marcos! ¡Domingo es para la policía! ¡Lo que me desobedece es verdad! ¡No digas por favor! Lo que callamos las mujeres Basada en historias reales ¡No te pongas en mi camino! Casos que impactan vidas Y te darán esperanza ¡Juntos con nosotros! De lunes a viernes, 6 pm, 5 centro ¡Por Universo!